...triunfo en la Faso y en Octubre, compañeros. Y no se trata de claudicar. Todos tenemos que convertirnos en militantes de esta lista. Estos son los compañeros que van a ir al Consejo Deliberante. Vamos a empezar con los consejeros escolares suplentes. Olga Marta Prieto. Pedro Labrunca. Agustín Pérez. Ahora compartimos los consejeros escolares titulares. Susana Nasser. Raúl Eloy Madrid. Glavis Prieto. Esta es la nómina de los consejeros suplentes. Daniel Cusola. Daniel Cusola. Guillermo Mucci. Juan Martín Cuellos. Estela Centeno. María Florencia Riera. Néstor Enrique Ibarra. Y ahora compartimos los candidatos a concejales titulares. Juan José Catania. Juan José Catania. Juan José Catania. Flavio Esteban Boito. Juan José Catania. Juan José Catania. Carlos Alberto Lillera Carolina Labrunda Maya Soledad Leiva Santiago José Aguiar Y ahora compañeros, el compañero que nos va a llevar a la victoria y que será intendente en 2015 ¡Gustavo Tomás Cabenzo!